Oh, malo, malo, no digas para, para, vale la pena mi amor, la pena mi amor, no hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede, amor. Yo quiero que ese mundo me conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol, ahora no estamos, y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol.